Pero, sin faltarte al respeto, te conozco hace muchos años. ¿Fuiste novia de Stanley? No fui novia de Stanley y voy a retomar de donde te quedaste hace rato. ¿Por qué tanta generosidad? Hay muchas razones y ahora que yo lo veo, ya siendo mujer, ya no era la jovencita, te voy a decir, Paco estaba... Como tú ves ahorita, todas las actrices hermosas que vienen, las bailarinas, Lucía Méndez, Thalía, Gloria Trevi, llegaba en ese entonces. O sea, no, eso de que se fijó en Verónica, no. Te estoy diciendo que no. O sea, si tú ves videos míos de cuando yo empecé, jamás te pasaría por aquí, le coqueteó Verónica. O sea, no. Algo que después me dijo Paco, con los años, me dijo, yo siempre vi talento en ti. Ok. Qué bonito, qué bonito. Les cuesta trabajo aceptar a mucha gente, de que, ay, no, es que si Gustavo Adolfo le dio, trabajo a alguien, es porque anda con ella, porque le gusta, porque se la quiere. No, hay situaciones en las que hay gente que es muy buena. Paco fue alguien generoso conmigo. Qué bueno. Fue alguien bueno, fue un ángel para mí. Y te voy a decir que a mí, ya después, con años y años y años de demostrarle éxito, Paco me dijo, yo siempre vi talento en ti. Y se lo dijo a mi mamá, me acuerdo perfecto. Una vez llevé a mi mamá y le dijo Paco Stanley a mi mamá. Yo siempre vi talento en Verónica. Te lo digo delante de Dios. Paco Stanley se lo dijo a mi mamá. Y él, a lo mejor, fíjate, te estoy diciendo que yo no lo conocí en un bar, en un restaurante sexy. No. Yo lo conocí haciendo una entrevista de una niña de la UNAM que buscaba un impulso, un apoyo. Le di la entrevista, seguí yendo, aprendí, me ponen a prueba, le gusta. Y empiezo a hacer cosas que empiezan a brillar. O sea, la gente también tiene que enfocarse en eso. No nada más de que, ay, es que Stanley era coqueto, seguramente anduvo con ella. O sea... ¿Nunca te tiró la onda para acabar pronto? No. ¿No? Y todo lo que sucedió después, yo te voy a decir algo. Paco a mí me dijo, Verónica, estoy muy orgulloso porque yo te descubrí de todo lo que llegué a lograr. Gracias a Dios. Y yo siempre, siempre lo he dicho, siempre agradecida con Paco Stanley. Después de ECO, te vas a llévatelo, ¿es correcto? No, no es correcto. Te voy a decir, fue preciosa esta transición. En ECO yo no servía para nada. O sea, mis reportajes eran aburridísimos. Esto se los voy a contar rápido porque es tan aburrido como esa época. Mis reportajes eran culturales, eran aburridos. Pero bueno, Paco me decía, Verónica haces reportajes de pintores. Y yo ya hacía reportajes de Van Gogh, de Toulouse-Lautrec o de... Nadie los veía. Era el programa de Paco Stanley. La gente quería divertirse. Y vamos a la sección de Verónica. Y yo con cosas culturales, de músicos, Chopin, Mozart. ¿Quién iba a ver eso? Bueno, te voy a confesar que hasta mi papá me ayudaba a hacerlos porque yo no sabía ni qué sacar en ECO. Nadie me veía. O sea, punto. Quitamos ECO. Sale el programa de Ándale. ¿Se acuerdan? Es el que está inmediato. Me voy a Ándale. Y entonces yo ya empiezo a soltarme un poquito más. Ándale. El de Ándale. Y empiezo a hacer entrevistas con artistas. Yo quería hacer algo que funcionara más. Vamos a la sección de Verónica. Y yo iba con muchos artistas. Me iba a Televisa San Ángel a entrevistar a muchos artistas. ¿Qué te gusta comer? ¿Y qué te gusta no sé qué? Y hay no sé qué. De preguntas como curiositas. Los calcetines. Muchas preguntas curiosas. Pero también no brillaba tanto mi sección. Pero ya estaba un poquito mejor. Cuando empieza a brillar mi sección es cuando ahí en el programa de Ándale, en Ándale surge de parte mía la idea de hacer bromas a la gente. Nadie me dijo, haz bromas, haz esto. Ni el mismo Paco. Eso fue una sorpresa para él. Empecé a hacer bromas en la calle sin pedirle permiso ni autorización a nadie. Las lancé al aire en vivo en el programa de Ándale, porque era un programa en vivo a las 4 de la tarde. ¿Te acuerdas? Sí. La hora de la comida. Oye, pero había otros programas de bromas. No estaba el de Alan Thatcher. Tecaché, ¿puede ser? Ah, no, no, no. Tecaché fue después. Y con todo respeto a quien lo hacía y conozco a la productora. Bueno, puedo decir que es mi amiga ahora. Tecaché se robaban, se fusilaban todas mis ideas. Hace cuenta que me veían todo lo que hizo Verónica y lo hacían en Tecaché. Todo lo copiaron. Quien estaba era Cámara Infraganti con Oscar Cadena. Claro, con Oscar Cadena. En paz descanse. Y estaba la risa en vacaciones. Un beso al cielo. Así es, precioso. Estaba de moda la risa en vacaciones y Oscar Cadena. Y surge el balcón de Verónica. Pero mi estilo era distinto. Y a la gente le gustó. A la gente le gustó y tan es así que la gente me sigue preguntando. Ay, el balcón. ¿Cuándo haces el balcón? El balcón. Yo me acuerdo del balcón. Me encuentro gente que me dice, ay, es que yo te admiro tanto y te quiero mucho porque mi papá te amaba. Bueno, me encuentro señoras que me dicen, ay, es que mi esposo siempre estuvo enamorado de ti. Pero todo fue por las bromas del balcón de Verónica que surgen en el programa de Ándale con Paco Stanley, con Benito Castro y la huereja y yo. ¿Y después de dar un programa a ti? Después de Ándale, sigue, llévatelo. Ahí era un programa de concurso donde estaba Gabriela Rufo y era otro. En esa época, en esa época, yo, es cuando tenía yo problemas alimenticios, pero te puedo decir que es la época en donde yo personalmente me sentía, ahí sí me sentía bonita. ¿Los problemas alimenticios era la bulimia? Pues yo vomitaba cuando comía. O sea, bulimia, ¿no? Hace cuenta, pues, perdón mi ignorancia, pero confundo mucho entre la anorexia y la bulimia, pero yo no quería comer y cuando comía, vomitaba lo que me comía. ¿Cómo saliste adelante de ese problema? Que hay gente que muere de eso. Exacto. Créeme que Dios siempre estuvo conmigo. Yo no soy una persona religiosa, no. Pero sí soy creyente, sí creo en Dios. Yo creo que Dios siempre me acompañó. Llegó un momento, yo siempre me hacía vomitar constantemente, siempre, siempre cuando yo comía. Me metí así el dedo para vomitar, me metí cosas. Te voy a decir, ¿cuándo lo hice por última vez? Y le pedí perdón a Dios. Le prometí a Dios y nunca volví a hacerlo. ¿Cuándo? Estoy en un restaurante y comí. Y digo, ay, con permiso, me voy al baño. Me acuerdo que llevaba yo un peine color azul, lo envuelvo en papel, me lo meto para empezar a tratar de vomitar, lo saco y todo estaba lleno de sangre. Todo lo que le envolví, todo estaba lleno de sangre, sangre, sangre. No sabes cómo me espanté. Fue terrible. No lo hagan niños, niñas, jóvenes, no hagan eso. Yo no sé qué hice, pero me empezó a salir sangre. Llené todo de sangre. No le dije a nadie. Me espanté terrible que yo dije, Dios, por favor, que no me pase nada. No lo vuelvo a hacer, por favor. No lo vuelvo a hacer. Créeme que ese momento cambió mi destino. Nunca volví a hacerme vomitar del susto de haber vomitado sangre. Y así dejé de hacer eso. Oye, y obviamente a nadie le contabas ese trastorno alimenticio que tenías. No, no sé, de alguna manera mis papás se enteraron o me oyeron o algo, que cuando íbamos a algún lugar me esperaban afuera del baño, mi mamá me esperaba afuera del baño porque sabían que algo yo podía hacer. Pero créeme que esa época pasó rápido. Bendito sea Dios.